¡Aaah! Y. No. Es parte del video. Ay. Ya esta. Y. La cósmica roja. Cállate. Y. Y. ¿Otra vez? Otra vez? Otra vez. Otra vez. Es. Que más traviese la cósmica roja. Y. Es que Lolo se. el nervioso trabajo en la cámara y una vez más la toni barraza tienes toni barraza casi se va acercando más a mi quítate la toni barraza